Esto es la inauguración del container este para el almacenamiento de... que teníamos problemas en la cooperativa con el tema del almacenamiento de los tambores y bueno, se le ocurrió al ministro la idea, la gran idea, porque transmitimos la problemática a él y bueno, de forma inmediata nos solucionó el problema trayendo el container este. Así que fue fabuloso porque, gracias a Dios, el año pasado tuvimos un gran acopio de miel y no podíamos tener ahí almacenada toda la miel y este año rápidamente y ahora con el container resolvemos esa problemática que teníamos. ¿Qué capacidad tiene el container? Y calculamos aproximadamente, según lo que nosotros vinimos acomodando, para 80, 90 tambores seguramente. ¿Qué resuelven ahora en la distribución de espacios? Mejor espacios, digamos, en la época que la problemática está en la época de cosecha, justamente porque se almacena tantos tambores y por ahí tenemos que estar saliendo constantemente, individualizando, entonces lo resolvemos de esa forma, tener mayor espacio ahí para nosotros circular también. ¿Qué nivel de producción tienen y qué expectativas, no, de la próxima? Y va mejorando año tras año. La verdad que la apicultura acá en el valle ha ido creciendo. Actualmente, este año tuvimos más o menos casi 150 tambores de producción de miel, así que calculamos que este año va a mejorar porque se han acercado nuevos socios, tenemos la colaboración y el apoyo del gobierno de la provincia, así que todo eso influye a que el crecimiento de la apicultura se vaya cada vez creciendo. Bueno, lo importante acá fue una visita que hicimos junto con la gobernadora y un recorrido que hicimos en todo el predio de Fernández Oro. La mirada que tenemos siempre es tratar de solucionar la problemática rápido, en esto fue un pedido que nos hizo la cooperativa, como bien decía, de tratar de buscar un lugar para sacar los tambores de adentro de la planta donde realmente se hacía muy encorroso y además muy sucio. Bueno, esta es una herramienta chica, indispensable, un acompañamiento del gobierno provincial, pero la mirada me parece que es mucho más profunda. La apicultura, como siempre decimos, es nuestra socia estratégica en todas las producciones, en toda la cadena productiva. Acá empieza la verdadera producción y me parece que el foco que le está poniendo la provincia a este sector es muy importante. En esto, la mirada del gobierno provincial en la producción, cuando salimos de agricultura, ganadería y pesca a producción agroindustria, era justamente esto, tener esa mirada sobre todas las cadenas productivas y hoy el acompañamiento a un sector que a lo mejor ha sido, en este caso, mirado como un sector chiquito, pequeño, pero que me parece que el potencial que tiene nuestra provincia es enorme y me parece que este acompañamiento tiene que ser solamente como un puntapié, estamos permanentemente en contacto con el sector, creo que hoy Sebastián, quien representa a los apicultores dentro del gobierno provincial del área de agricultura, está teniendo este vínculo directo y me parece que hoy el contenedor es como el inicio de esa gestión que a lo mejor está un poco relegada, cuando uno mira las otras producciones, la manzana, el puerto, la pesca, son industrias muy grandes que a veces se llevan la atención, pero me parece que el gobierno provincial le está poniendo un foco muy importante, la creación del consejo y la recuperación del consejo apícola, que ya se pone en marcha a partir del mes de septiembre, me parece que le van dando un marco que hasta acá no le veníamos a lo mejor poniendo en eje y hoy sí realmente se está poniendo en valor. ¿Qué comparación hay de la calidad de miel de acá con otras quizás del país? Yo creo que la gran diferencia que uno puede hacer es como tiene hoy otros sectores como es el vitivinícola, cada miel tiene su particularidad por su región, por su lugar, por sus flores, hoy la provincia de Río Negro cuando hablamos de vitivinicultura, de ganadería, inclusive de apicultura tiene que empezar a tener esa identificación geográfica, no es lo mismo la miel de la cordillera, de la estepa, que la de los valles, inclusive en los valles hoy tenés la miel de alfalfa, que no es la misma miel que a lo mejor de una flor de jarilla y me parece que esa gran diferenciación nos la tenemos que permitir y tenemos que empezar a trabajarla fuertemente con el sector.